...con la intervención de Thomas Schattner, del Instituto Arqueológico Alemán, con una intervención, con una comunicación que lleva por título Ideas y propósitos, proyectos de implantación de institutos de investigación extranjeros en la península ibérica, 1909-1943, en una visión comparativa. Dentro de esta sesión, que lleva por título genérico Construir el porvenir 1918-1928. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias también a Logan y a la señora Marzoli, que lamenta mucho no poder estar hoy aquí. Fueron ellos que me han pedido que contribuyéramos desde el Instituto Arqueológico Alemán con una conferencia y fueron, de hecho, ellos quienes me propusieron el tema. Así que me remito e intento cumplir lo que se me ha pedido. Los años que aparecen, 1909, es la fundación del Instituto Francés, de la Casa de Velázquez, de la Haute Ecole de Cétudes Hispaniques, hispanic, y 1943 es la fundación del Departamento de Madrid del Instituto Arqueológico Alemán. Así se explican esas dos fechas. Mi pequeña contribución se divide en dos partes. Primero voy a dar unas pinceladas genéricas, pero que me parecen importantes, y después voy a referirme a los tres intentos que hubo, dos con suceso, los franceses y los alemanes, y el que no tuvo suceso, el angloamericano. Durante el siglo XIX, los destinos de las diferentes disciplinas arqueológicas tomaron diferentes rumbos. Para la arqueología clásica, este se concretizó durante la primera mitad del siglo y para la prehistoria, en la segunda mitad. Así, al contrario de la prehistoria, la arqueología clásica nunca estuvo bajo esa sospecha muy específica del colonialismo de finales del siglo XIX de ser una ciencia nacional en el sentido de concentrar y promover sus investigaciones en primer lugar sobre los mismos pueblos de los que provenían los correspondientes prehistoriadores, aportando de esa manera argumentos en favor de derechos territoriales, de continuidad poblacional y con ello de la quimera de una existencia, de una historia milenaria ininterrumpida. Todo por lo contrario. Para la arqueología clásica, centro-europea, al tener sus objetivos en primer lugar en las culturas griegas y romanas, así como en las culturas a ellas adscritas y de ellas altamente influenciadas o dominadas en el Mediterráneo, los vínculos con su tema son siempre de carácter, vamos a llamarlo idealista, resultado de una historia milenaria también que encuentra su primer apogeo en el renacimiento de Italia y que en realidad durante dos mil años nunca perdió su vinculación muy inmediata con la antigüedad, sea Carlomagno en el siglo VIII-IX, por un lado al que ya le llamaron en vida pater europee o el clasicismo del siglo XIX. Clasicismo del siglo XIX. Johann Wolfgang Goethe estuvo dedicado toda su vida a temas de la antigüedad. La entendía en un cierto sentido como una segunda realidad contrapuesta a la actualidad de su época que calificó de velocífera, un término creado a partir de la unión de las palabras veloz y lucifer, marcada por la revolución francesa que quebró, según Goethe, de forma definitiva con las épocas anteriores, caracterizadas por un crecimiento lento, tradicional y ancestral e impulsó la humanidad a un ritmo acelerado nunca antes visto. Esta aceleración de la vida y de sus desarrollos lleva, según Goethe, a la alienación del hombre de sí mismo. La prisa implica errores y lleva a la violencia. Al utilizar de forma unilateral y exclusiva la razón, los sentimientos son menospreciados, de manera que el caudal de la vida de esta forma se estrecha y se desarrolla únicamente en las épocas del pasado y del futuro. Entre el olvido del pasado y la anticipación del futuro, sin embargo, no queda tiempo para el presente. El hombre moderno, siempre según Goethe, ha desaprendido la vida en el presente, época que no sabe valorar. Pero esa perspectiva nefasta de la actualidad tiene sus contrapesos, tiene sus contrapesos en la naturaleza y en el arte. Estos dos conceptos son, para él, complementarios. El carácter particular, pasadizo, efímero y cambiante de la naturaleza se complementa con el del arte, que es imperecedero e inmortal. La perfección reside en la unión de ambos conceptos. Esta se consigue mediante una percepción, una contemplación, una visión directa e inmediata, y ese es el punto, una visión directa e inmediata sobre ellas, es decir, hay que verlas, hay que saborearlas y tocarlas para entenderlas. En otras palabras, hay que ir a Grecia y a Italia para poder disfrutarlas así y practicarlas. Al ir por ese camino, en Grecia y en Italia, se producirá la revelación de su belleza y al caminante se le abrirán las puertas para esa segunda realidad referida, otro mundo más allá de la actualidad mundana, el mundo de la antigüedad, un mundo colocado en un patamar superior, mayor y más generoso, más noble, más bello, más soleado, completo y cabal, un mundo de egregias normas, un mundo de belleza y ataraxía, es decir, un mundo sosegado y sereno, sin afectos. Como consecuencia para cada uno, el caminante beberá de esa fuente para su bienestar y se nutrirá de sus aguas en su vida diaria. En ello queda claro de que no se tratará de imitar a la antigüedad. Por el contrario, cada cual tiene que encontrar su camino propio hacia ella, tiene que esforzarse para llegar al patamar descrito, tiene que apropiarse de los valores antiguos de una forma productiva y emprendedora para que le sean consejeros en su vida. Resumiendo, el acercamiento a las épocas del pasado en el siglo XIX se produjo de una forma bien diferente, dependiendo si se efectuó desde la prehistoria o desde la arqueología clásica. Las diferencias se plasman en la existencia del concepto de frontera, fronteras territoriales. Mientras que para la prehistoria, entendida en el sentido mencionado, la existencia de fronteras era de vital importancia para delimitar su área de actuación, para la arqueología clásica, todo por el contrario, su rasgo transfronterizo fue siempre distintivo y evidente y hasta siempre fue una característica ya por el mero hecho de que su campo de investigación no estaba de ninguna forma condicionada por fronteras territoriales. Estas palabras introductorias a lo mejor son necesarias, me lo parecieron, para entender la presencia de investigadores de la antigüedad en países de los cuales estos no provienen, que no son sus patrias, ya que así se entiende la existencia de unos institutos dedicados al estudio de la antigüedad pertenecientes a países extranjeros. En Atenas hay actualmente 18 escuelas extranjeras y en Roma 37. Muchas de ellos desarrollaron sus investigaciones en simultáneo con los investigadores de estos países de manera que han ido de la mano uno del otro. Claro está, sin embargo, que la idea clasicista, idealista, no fue la única promotora a la hora de fundar departamentos o a establecer institutos en el extranjero. Veamos a lo largo de esta pequeña conferencia cuáles fueron las posibles otras motivaciones de Alemania, Francia e Inglaterra, Estados Unidos, de América, que planearon a llevar a cabo este tipo de fundaciones en la península ibérica. En resumen, los ejemplos alemán, francés y angloamericano mostrarán diferentes maneras de interactuación entre los individuos y los intereses estatales. Como cada uno de los proyectos haya sido ampliamente tratado, me puedo quedar bastante corto. Empezamos con el tema angloamericano. Estados Unidos de América e Inglaterra. Están marcados aquí algunos de los proyectos. La investigación angloamericana, sobre todo la estadounidense, de hecho, está presente en la península ibérica desde los principios del siglo XX, de forma continuada. El primer proyecto fue la excavación de la cueva prehistórica de El Pendo, Santander, hago recordar la conferencia del doctor Marco de la Rasilla, en el año 1930. Sin embargo, este primer proyecto fue fruto de anteriores visitas de antropólogos americanos como Henry Fairfield Osborne o George Grant McCurdy a los yacimientos de la península, especialmente los del Castillo y Altamira desde el año 1912. Ya en el verano del año 1913, Nils Nilsson, colaborador del American Museum en Nueva York, había estado con Hugo Obamaya en el Castillo, donde había conocido el método estratigráfico que éste, a su regreso, divulgaría con gran éxito entre los excavadores de los yacimientos de los Estados Unidos. A partir de ese momento, la presencia de antropólogos estadounidenses del Paleolítico se ha mantenido constante hasta nuestros días. Cabe mencionar aquí el nombre de la señora Leslie Freeman. En el año 1983, incluso se fundaron al mismo tiempo dos institutos de nombre y objetivos semejantes. el Institute for Prehistoric Investigations in Chicago por Leslie Freeman y al mismo tiempo por Joaquín González Echegaray, el Instituto para Investigaciones Prehistóricas en Santander. La cueva, la idea de colaboración estrecha entre estas instituciones, intercambio de personal, material y recursos fue altamente productiva y se plasmó en numerosas publicaciones que mientras tanto se extienden temáticamente hasta la edad media. Muestro como ejemplo el transporte de un enterramiento de la época paleolítica procedente de la cueva Morín a Washington enyesado a Estados Unidos con el fin de su excavación y documentación en laboratorio. Hoy mismo está expuesto en el Museo de Santander. en los campos en las disciplinas de la época del cobre y del bronce hay que destacar las investigaciones de Antonio Gilman que desde el año 1975 está trabajando en la península es decir toda su vida la de Catinka Lilios quien desde los años 1990 trabaja en la península sobre todo en Portugal y está colaborando mucho con nuestro instituto ya avanzando en el tiempo el nombre de William Beers de la University of Missouri que excavaron en Portugal en Miróbriga el nombre de Stephanie Maloney University of Louisville Estados Unidos que estuvo en Torre de Palma y por último Joy Williams en Caladiño Redondo donde actualmente tienen un proyecto. La vista de conjunto ha sacado a la luz un buen puñado de investigaciones norteamericanas en la península las cuales sin embargo se destacan por el hecho que estuvieron planeados para un plazo de tiempo corto o mediano y no de largo alcance. En toda regla son proyectos que no duraron más de pocos años su organización consistía en que los colegas norteamericanos llegaban a la península pocas veces al año para un espacio de tiempo limitado. Desde Inglaterra cabe destacar la misma actitud. El pionero fue sin duda George Bonsor que a principios del siglo XX como todos sabemos actuó aquí en la península pero actuó como un letrado rentista en la manera típica del siglo XIX es decir a su propia responsabilidad y sin respaldo institucional. Más adelante volveremos sobre este tema. Menciono a Richard Harrison que estuvo toda su vida en la península con diferentes proyectos. Menciono a Christopher Hawkes a quien la señora Díaz-Antreu le dedicó toda una investigación. Llegó a España en el contexto de sus estudios de las culturas celtas de Britania. Menciono a Riotinto donde las investigaciones inglesas del siglo XIX fueron retomadas en el siglo XX a partir de los años 1970 con Beno Gutenberg quien juntamente con Antonio Blanco desde Sevilla impulsionaron y mucho las investigaciones en las minas de Riotinto. En Mallorca el antropólogo y arqueólogo William Waldron y su esposa se interesaron por las tempranas huellas de la humanidad el Guadajoz Project del prehistoriador Barry Conleff y de su mujer María Cruz Fernández Castro lamentablemente fallecida al sur de Córdoba fue muy prometedor e intenso ya que se destinaba al desarrollo de toda una microregión a lo largo del primer milenio antes de Cristo es decir el Valle del Guadajoz. Estas investigaciones después fueron acompañadas por un coloquio pero Barry Conleff no ha regresado a la península ibérica lo que ya no es el caso de nuestro amigo Simon Kay quien desde sus tiempos desde sus tesis sobre un tipo de ánfaras en la península ibérica hasta hoy siempre ha regresado y está actualmente trabajando en la zona del Lacus Libus Tins. Finalmente quiero mencionar a Jonathan Edmondson que aunque está leccionando en Toronto es inglés y se ha dedicado a temas romanos sin embargo sí que hubo un intento ya temprano en el siglo XIX este intento resultó a partir del encuentro del coleccionador mecenas y hispanista Archer Milton Huntington con los arqueólogos George Bonser y Arthur Angle que llegaron a ser sus consejeros en asuntos de arqueología española Huntington había fundado ya en el año 1904 un museo en Nueva York el Spanish Museum y en 1907 la Hispanic Society of America dicho encuentro llevó a la financiación de varias excavaciones arqueológicas por parte de la Société Française de Fouille Arqueologique de la que Huntington era miembro como las realizadas en Los Alcores y en Osuna pero Huntington parece haber evitado siempre un compromiso mayor y directo de su persona y de su fortuna en mayores empresas arqueológicas de campo sobre esa reticencia sólo se puede especular el emergente marco legal puede haber sido puede haber jugado un papel con las consecuentes leyes de salvaguarda del patrimonio así la ley de excavaciones y antigüedades en España de 1911 de la cual Gloria Mora ya nos ha contado de entre los arqueólogos en cuestión está claro que hubo de ser George Bonsor quien tuviera la idea de crear un instituto angloamericano en España angloamerican school of archaeology en España siguiendo el modelo del instituto francés la école de haute étude hispanique que acababa de instalarse en Madrid en el año 1909 un proceso que Engel como colaborador de Pierre Paris había acompañado de cerca Bonsor debió de conocerlo en detalle inmediatamente obtuvo el apoyo del ingeniero de Minas Horace Sanders miembro de la Society of Antiquaries of London y también de la Hispanic Society of America la sede el plano era el siguiente la sede estaría en Sevilla para dar un contrapeso a Madrid donde estaba el instituto francés el director fundacional sería Archer Huntington los medios financieros serían puestos a disposición por la Hispanic Society of America esto es por Huntington el objetivo y eso es lo más importante sería el descubrimiento científico y arqueológico de Tartessos para un proyecto de semejante envergadura efectivamente es necesaria la presencia permanente de una institución que lo respaldada de forma política científica administrativa y social para que pudiese perdurar en el tiempo esta idea sin embargo se vio dilatada en el tiempo por la primera guerra mundial y de hecho solo en 1920 se volvió a retomar cuando Bonsor escribió esta carta oficial fechada en el 5 de enero de 1920 a sus colegas académicos en Inglaterra los principales arqueólogos ingleses Arthur Evans excavador de Knossos John Myers excavador e investigador de Chipre y Archibald Henry Seis orientalista y lingüista todos profesores en Oxford sin embargo la reacción por parte de estos compañeros fue bastante reservada con lo cual la idea se desinfló rápidamente y todavía Huntington como para acalmar los ánimos le dio todavía 2000 dólares a que hicieran algunas prospecciones en la zona de Huelva Huntington se retiró del proyecto no estuvo dispuesto a financiarlo con lo cual estaba y está hasta el día de hoy muerto esta escuela Anglo American School of Archaeology estaba planeada para un formato bien mayor a aquel que hemos oído en la conferencia anterior de la doctora García Sanz que nos contaba de una escuela anglo-hispano-americana de arqueología fundada en 1912 en Sevilla por esta señora del centro por Elena Whishaw pero ella era una aficionada le gustaba España le gustaban sobre todo los arabismos el oriente en España fue una señora típicamente inglesa envuelta toda su día toda su vida en obras de caridad y en fin su éxito científico creo que no voy a exagerar que fue prácticamente cero bien diferentes son los casos de las investigaciones francesa y alemana ya que en ambos la iniciativa partió desde el inicio de las instituciones estatales en estas constelaciones los actores individuales formaban parte desde el primer momento de una organización mayor de un organismo estatal que permitió un acercamiento bien diferente y eficiente así la base de la relación es diferente ya que las conversaciones preliminares se mantienen de igual para igual al mismo nivel se crea una relación institucional de institución para institución es decir de la institución francesa hacia la institución española y alemana en la que la cooperación se realiza a través de los investigadores individuales aunque la cooperación hispano-alemana en el área de las ciencias de la antigüedad es más antigua ya que remonta hasta el siglo XIX con el Corpus inscripción un latinarum de Theodor Momsen y con la labor científica de su reisemann el hombre de viajes Emil Hübner propiciada de forma excelente por la Real Academia de la Historia en Madrid lo que llevó al nombramiento mutuo de investigadores de ambos países para que se incorporen como miembros correspondientes en sendas corporaciones académicas ya desde la mitad del siglo XIX a pesar de ello sin embargo fueron los franceses quienes se adelantaron en la creación de una sede permanente en España en Madrid la fuerza propiciadora fue Pie Paris como hemos oído ayer con la conferencia del doctor Remo sin duda que el hallazgo de la dama de Elche propulsionó bastante la fundación de una entidad francesa el nacimiento de una política cultural activa es el resultado de la situación global en la que el mundo se encontraba a finales del siglo XIX si Europa a principios del siglo XIX había dominado el 55% de los territorios extraeuropeos en 1860 ya eran el 67% y a principios de la primera guerra mundial Europa controlaba 84,4% del mundo entero de esta forma nos damos cuenta que política mundial y global se había convertido en política interna europea no había región en el mundo en la que el Reino Unido como siendo la primera potencia naval y mercantil no estuviera presente también Francia estaba presente en todos los continentes con especial destaque para África y allí África del Norte y Centro y el Occidente Africano el Imperio Alemán sólo entró en esta corrida por zonas de influencia en el último cuarto del siglo XIX y acabó teniendo colonias muy dispersas en el mundo que perdió todas como consecuencia de la derrota en la primera guerra mundial de todos estos países fue Francia el primero que se dio cuenta de la importancia de desarrollar una política que integrara la cultura como medio de influencia en sus protectorados y colonias y de las posibilidades que una política cultural ofrecía ayer anoche hemos oído que por ejemplo España hasta el día de hoy no dispone de una política cultural formulada y definida para sus actuaciones en el extranjero los franceses fueron los primeros como señala Jean-Marc Delonay esa política cultural se construía sobre tres ejes la instalación de escuelas Ecole el desarrollo de medios de comunicación cultural podrían ser excavaciones y el intercambio de estudiantes en 1900 Francia tenía siete sedes de la Allianz Française entre ellas Madrid y Barcelona estoy citando al profesor Delonay entre 1901 y 1909 otras once fueran creadas se observa una cierta aceleración eran ellas tanto laicas como religiosas una fecha clave en este proceso parece haber sido el acuerdo de la conferencia de Algeciras de 1906 a través del cual Francia se hizo definitivamente con el control sobre las fajas costeras de Marruecos solo tres años después de Algeciras en 1909 es abierta la Ecole des Autoratudes Hispaniques en Madrid cuyo director fundacional fue Pierre Paris que había llegado a España como hemos oído en 1895 es decir son 14 años antes el momento de la fundación coincide no perdón el momento 1895 coincide con la fase de renovación de las universidades francesas iniciada en 1896 coincide en las en que estas universidades fueron expresamente llamadas de atraer el mayor número posible de estudiantes extranjeros en París se había instalado un comité expresamente para instrumentalizar estas medidas desde el año 1890 En 1892 se indicó a la Universidad de Bordeaux en la cual Pierre Paris era maître de conférence para que se dedique al estudio y al desarrollo de un programa especial de atracción a la juventud española y del continente latinoamericano es decir de crear un fórum del hispanismo a través de colaboraciones de la enseñanza de la lengua española de la acogida de estudiantes hispanohablantes y sobre todo y lo que para un arqueólogo es lo más sorprendente también de la promoción de la arqueología es decir la arqueología formaba parte de esa política cultural en otras palabras la arqueología y esto la arqueología clásica fue encontrada un medio idóneo para formar parte de un proyecto político dedicado a la promoción de la cultura francesa en el extranjero es un hecho altamente sorprendente ante el trasfondo de lo inicialmente dicho ya que hasta hoy la casa de Velázquez no ha contado con un prehistoriador entre sus filas eso no quiere decir que desde Francia no se hayan apoyado y con somas considerables también las investigaciones en el campo de la prehistoria es decir Emil Carteliac o el Abbé Breuil como sus máximos exponentes también Pierre Paris recibió bastantes cantidades de dinero pasemos al caso alemán en Alemania la comprensión de la necesidad del desarrollo de una política cultural externa es tardía y solo se concretiza después de la primera guerra mundial la propuesta interesantemente tampoco prevenía de la política sino del entonces recién fundado Instituto Iberoamericano Iberoamericanos Institutos en Hamburgo y procede del año 1917 esta propuesta llevó posteriormente al gobierno alemán a fundar institutos en España en Madrid y en Barcelona siguiendo el modelo creado por Francia el objetivo como no puede dejar de ser fue el mismo es decir intercambio de estudiantes y profesores organización de coloquios y poner de manifiesto de esta forma la presencia de Alemania como Cultura Nation es decir una nación portadora y exportadora de cultura la presencia en España era interesante para la República de Weimar porque este país se había mantenido neutro en la primera guerra mundial y con ello al margen y además entre la populación había un gran número de germano o menor número de germanófilos como acabamos de oír de la conferencia anterior así en 1924 fue creado el Centro de Intercambio Intelectual Germano-Español sus objetivos fueron intercambio científico entre españoles y alemanes para el provecho de ambos pequeñas becas para la realización de viajes de estudio construcción de una biblioteca y de una bibliografía común enseñanza de las lenguas y organización de coloquios construcción de un servicio de intercambio bibliográfico para libros asimismo se funda una revista investigación y progreso que es la traducción literal de Forschung y Fortschritt una revista alemana que ya existía vamos acabando este listado elaborado por Jorge Mayer en un estudio detallado del proceso de formación del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid da un panorama de los autores que entre 1927 y 1936 escribieron en esta revista investigación y progreso editores eran por un lado Hugo Obamaya quien había obtenido la cátedra para prehistoria en 1922 en la madrileña Universidad Central y el biólogo Antonio de Zulueta En esa época empezaba también Adolf Schultz a interesarse por la península ibérica un interés que le cautivaría una vida entera Le seguirían Helmut Schlung quien trabajó sobre temas paleocristianos y Hans Zeiss sobre temas visigodos De cara a todo este proceso que aquí solo se puede resumir de forma muy sucinta en 1929 Gerhard Rudenwald a la izquierda abajo como presidente del Instituto Arqueológico Alemán declaró con ocasión del centenario del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín el interés por parte de la institución de crear un departamento en España Fue una etapa de fundaciones ya que en 1928 se había creado el departamento de Estambul y en ese mismo año de 1929 se había incorporado definitivamente el departamento de El Cairo Este proceso detalladamente expuesto por último por Jorge Mayer solo se culminará en 1943 esto es en plena Segunda Guerra Mundial se funda aquí el departamento del Instituto Arqueológico Alemán y esto en diciembre de 1943 fíjense ustedes había en ese momento había en Berlín gente que todavía firmaba digamos el acuerdo de fundar un departamento aquí en España Sin embargo el desarrollo de este proyecto alemán no fue tan rectilinear como el descrito para la Ecole des Dottetudio Hay varias etapas cada una con sus percances y durante más de una vez el proyecto seguramente hubiera sucumbido de no ser por la tenacidad de los actores individuales especialmente de Helmut Schlunk Nos concentramos ahora solamente en estos percances para acabar El primer percance se dio ya con la retirada de Gerhard Rutenwald quien había proclamado en 1929 las intenciones de fundar un departamento Gerhard Rutenwald en el año 32 se fue a la Universidad de Berlín su sucesor Theodor Wigand que había estado toda su vida trabajando en Oriente no tuvo el más mínimo interés y no le dio continuidad al proyecto Allí el proyecto de Madrid podría fácilmente haber sucumbido Las razones de su desinterés fueron varias poca estima del gobierno alemán hacia el instituto con su orientación exclusiva hacia la arqueología clásica considerada poca apta poco apta para abanderar una política cultural característicamente alemana poca visibilidad debido a su carácter científico y al final también la falta de interés personal de Vigand como he dicho el segundo percance se produjo poco después con la conversión del centro de intercambio intelectual germano español en una sucursal del DAAD Deutsche Akademische Austausch den Servicio de Intercambio a partir del año 1934 el argumento de la poca visibilidad bajó de fuerza argumentativa ya que ahora se disponía de un instrumento capaz de lanzar mensajes culturales y políticos a mucha más populación ese aumento de capacidad comunicativa podría haber llevado a una disminución de su labor científica pero curiosamente lo contrario pasó sobre todo los autores españoles y portugueses aumentaron su participación en la revista que he mostrado Progresión Investigación y Progreso y enviaron cada vez más artículos con lo cual el papel de la ciencia en el ámbito del nuevo organismo se mantuvo inalterado e incluso aumentó el comienzo de la guerra civil española significó el tercer percance ya que el proceso sufrió de nuevo un paro los intentos se reiniciaron sin embargo después de la guerra civil a instancias otra vez importante de Helmut Schlunk no del instituto quien había pasado alargadas estancias en España con la fundación del instituto en 1943 la política cultural que le acompañó fueron los siguientes unificar los intereses científicos de ambos países divulgación de obras sobre la arqueología española y portuguesa en Alemania primer ejemplo la traducción al alemán de la obra de Antonio García Bellido Arte ibérico que apareció como Iberische Kunst apoyar las investigaciones del matrimonio Leisner en el catálogo de los monumentos megalíticos porque de esa forma se establecía un lazo de unión entre investigaciones de la península ibérica y Europa lo mismo vale para la arqueología y el arte visigodo en 1943 no realizar excavaciones en la península en cuanto a Julio de Santa Olalla ostentaba el cargo principal en la comisaría general de excavaciones arqueológicas y al final instalación de una biblioteca y apoyo al intercambio científico en todos los campos posibles estos fueron los propósitos de fundación del instituto en 1943 el primer equipo lo tenemos aquí me lo salto y voy ya a la conclusión estos son los proyectos que el instituto arqueológico alemán haya organizado a los ahora 63 años de existencia son proyectos o desde el mismo instituto o entonces de otros que pasaron sin embargo por el instituto y condición que hayan sido publicados en los materiales podemos concluir resultando el distinto interés de cada estado en la creación de departamentos científicos en el extranjero mientras que por la parte angloamericana en la península ibérica es favorecido un sistema de misiones para determinados proyectos dirigidos y organizados desde distintas universidades sin coordinación entre ellas limitadas en el tiempo y concretizados en determinados puntos de la península ya para Francia y Alemania la cuestión se coloca de forma bien diferente al apostar por una presencia continua en Madrid desde hace más de un siglo en el caso francés y desde más de 60 años en el caso alemán sin embargo la Ecole des Autétudes se entiende como un colegio de hispanistas de las diferentes disciplinas de las letras en la que la arqueología sólo ocupa una plaza entre muchas por el contrario el Instituto Arqueológico Alemán es una institución únicamente dirigida hacia el estudio de las ciencias de la antigüedad incluida la prehistoria excluyendo las otras disciplinas como las bellas artes por ejemplo o las historias de las épocas más recientes de este modo observamos distintos modos en los que la península ibérica es científicamente vista el modo angloamericano es en principio la observación de un determinado yacimiento arqueológico durante un corto espacio de tiempo con una pregunta muy concreta pero si la presencia se alarga en el tiempo como fue el caso de la antropóloga norteamericana Leslie Freeman como hemos visto que desde los años 1960 hasta creo que ni siquiera ha muerto todavía es decir hasta hoy ha muerto ya ha muerto bueno pues estuvo 50 años trabajando aquí en la península y acabó estableciendo lazos de amistad hasta el punto que ambos fundaron a la vez el Institute for Prehistoric Investigations en Chicago y su correspondiente en España de hecho Leslie Freeman acabó colaborando en tareas de arqueología subacuática en las costas cántabras con el fin de estudiar pecios y resolver problemas de arqueología medieval vemos que si unos investigadores están durante muchos años en una misma región acaban alargando el panorama y se crea un cierto automatismo el modo alemán es el de abrir el panorama a todas las ciencias de la antigüedad y ganar de esa manera una visión profunda del desarrollo de las sociedades en los siglos y milenios del pasado la certeza de una permanente estancia juntamente con la cantidad de investigaciones que se le permitió llevar a cabo ofrece de hecho después de más de 60 años esa visión requerida que no sólo se limita al yacimiento en sí sino que se extiende a todas las regiones en cuestión tanto el modelo y eso me parece importante ahora al final tanto el modelo no es que lo que más haya dicho no sea importante pero bueno tanto el modo tanto el modo angloamericano como el modo alemán son modos inductivos quiero decir con eso es decir se parte de un determinado punto a partir del cual se alarga la historia el modelo francés es el modelo deductivo hispanismo se entiende el hispanismo como un todo y a partir de ese todo se encuadran las diferentes disciplinas en ese cuadro de ese todo podemos discutir de eso son visiones opuestas estamos en el quinto centenario del momento en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg el procedimiento a lo mejor tiene que ver con las distintas visiones del mundo la evangélica y la católica gracias muchas gracias al doctor leo leo ¡Gracias!